Parece que puedes entenderme Y el mundo se mueve más rápido y mejor Es un colador, mi corazón De tanto agujero que has logrado abrir Picando en mí como un pájaro carpintero Es un subida, es un subida Una inyección de adrenalina Es un subida, besarte es un subida Que tendrás que me contaminar Abajo y arriba Dos mil veces al día Respira, respira, rutina la ciudad ¿Con quién voy a ir a revolver las tiendas de discos? ¿Quién me ayudará a decidir qué decir si no estás conmigo? Es un subida, es un subida Que me ingresa mi adrenalina Es un subida, besarte es un subida Que tendrás que me contaminar Es un subida, es un subida Cartucho de nitroglicerina Es un subida, besarte es un subida Que me vuelve a cargar las pilas Es un subida, besarte es un subida Es un subida Es un subida que tendrás que me contaminar Es un subida, es un subida Es un subida, cartucho de nitroglicerina Es un subida, besarte es un subida Es un subida que me vuelve a cargar las pilas Es un subida que me vuelve a cargar las pilas Gracias.